No me molestes, mosquito. Y otra vez muestra su responsabilidad y su falta de seriedad. Nos han llamado para una reunión el día de ayer a las seis de la tarde para que el ministro nos diga y nos comunique que pensaba mandar una nota escrita a las respuestas a nuestros pliegos de petición, pero que de quién iba a elaborar. Entonces se comprometieron en entregar esta respuesta escrita a eso de las nueve de la noche, hasta ahora no sabemos si ha entregado, pero se ratifican todas las medidas de presión. Aquí en La Paz tenemos marcha de antortes a nivel nacional. Nos vamos a concentrar para movilizarnos por las arterias céntricas de la ciudad de La Paz y el día de mañana queda totalmente ratificado el paro de 24 horas. Profe, dentro de lo que se había anunciado ayer, esta nota con la propuesta del ministerio iba a ser analizada por un ampliado de profesores. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Se va a hacer este ampliado? Sí, se está llamando a las nueve, pero el ampliado no tiene capacidad de resolver nada porque quienes tendrían que dar la respuesta final son los maestros que se están movilizando, maestros de base, trabajadores de educación, para tener obviamente una respuesta concreta a esos planteamientos que ha lanzado el ministerio. Pero reitero, quien está dando largas al asunto, está pretendiendo prolongarlo, es el ministerio de educación. ¿Se tiene conocimiento el tenor de esta nota que va a llegar, o que ya habría llegado a la dirigencia del ministerio? Parece que ustedes no me entienden, no nos han entregado nada. No sabemos qué tenor tiene. Si supiésemos, ya lo hubiésemos analizado. Pero ayer no les dijo nada el ministerio respecto a esa nota, simplemente les dijo, ¿les estoy mandando una carta? Exactamente, eso es lo que dijo. Que nos iba a mandar una nota y que tendría que acabar hasta eso de las ocho, tal vez nueve, y que tendríamos que estar a la expectativa. Esa ha sido la respuesta, por eso no tenemos ningún tipo de noción, ni criterio de en qué conseguiría esta nota. Se dice que les está ofreciendo 2.500 nuevos ítems, pero ustedes, ¿cuántos ítems necesitan en el país? Se requiere alrededor de 10.000. Es decir, ¿mañana el magisterio urbano para en todo el país? Sí, eso es lo que se ha determinado. Y hasta ahora, reitero, no hay respuesta alguna por parte del Ministerio de Educación. Muy bien, profesor, yo le agradezco por esta comunicación y bueno, estaremos atentos a ver si llega la nota. Gracias. Hasta luego.